Más importante, Marce, los números. Sí, vamos a hacer un repaso, pero como siempre decimos, el proyecto es un proyecto de ley que luego se va a tener que discutir y que por tanto es una intención, un foco, un objetivo, una meta. Digo esto porque algunos de los números ya empiezan a generar controversias en las redes sociales y vamos a empezar quizás por los más relevantes, porque muchas empresas toman esta intención de llegar a estos objetivos para armar sus propios presupuestos. Pero además, Marce, una época difícil para armarlo, ¿no? Porque cuando hay turbulencias y todavía incertidumbre y movimientos... Sin duda, son términos financieros, son términos políticos, porque se viene un cambio de gabinete de por medio, de gestión por lo pronto, en 2019 con las elecciones y por supuesto con el Fondo Monetario detrás, que algunas de estas metas que te voy a señalar ya fueron habladas y por tanto tienen que ser cumplidas para que se susciten los desembolsos que pretende el gobierno en la actual gestión tener a partir del año próximo. Empecemos por la inflación. Inflación, 23 puntos porcentuales, 23%. Esto es importante. Es bastante menos que lo que se decía que era la meta más optimista. La meta más optimista era el 25%. El gobierno hoy aparece con una inflación del 23% proyectada para el año que viene. ¿Pero por qué? Siempre nos concentramos en sobre qué base de comparación se llegan a estos objetivos. Porque para el gobierno, según se presentó hoy, este año se terminaría, la economía argentina terminaría con una inflación del 34,8%, es decir, de casi el 35%. Cuando todos los economistas ajustaron, diría casi la mayoría, sus proyecciones de inflación para este año al 45%, para el gobierno va a terminar 10 puntos por detrás de la proyección oficial. Y esto es muy relevante porque no es lo mismo decir que la intención del gobierno es reducir en 12 puntos porcentuales la inflación al año próximo que achicarla en 22 puntos. A 22, claro. 22 puntos menos. Esa base sobre la cual se parte es crucial porque sobre eso también se trabaja para ver cuán factible es llegar a esas metas. En principio había bastante inquietud en los mercados también sobre esta meta que por supuesto hay quienes dicen será muy difícil de cumplir, pero es una de las metas que mira el FMI. Como también cuál va a ser el motor de la economía, cuál va a ser ese énfasis que va a tener para salir de la recesión la actual gestión. Pero ya se habla de una caída del Producto Bruto Interno del 0,5% para el año que viene. Es decir, en un momento la estimación era de no crecer, ni de crecer, ni de caer. De 0% ahora se va a sincerar una caída para el año que viene. ¿Y por qué digo sincerar? Porque esta es la proyección optimista del gobierno, pero los economistas hay también algunas situaciones en donde con esto no coinciden y incluso hablan de una caída del 1,5% para el año que viene. Es decir, otro de los puntos en los cuales consultores privados y gobierno no coinciden. Y sobre el presupuesto o el proyecto de presupuesto para el año próximo también se trabajó en algo que se prometió al FMI y que ya es público. Un déficit del 0% cuando según el gobierno se terminaría con un déficit este año cercano al 2,4%. Es decir, corregir todo aquello que se gasta por demás de aquello que ingresa. Prácticamente para dejar las cuentas en equilibrio y hacia 2020 empezar a tener superávit. Claro, ahí va a ayudar un poco el tema de la transferencia de algunos gastos a las provincias, ¿no? Eso está, eso ayuda, también ayudan los desembolsos del FMI que prácticamente cubren las necesidades financieras en dólares y también se hace mucho énfasis en el texto del proyecto de ley de presupuesto sobre la recuperación del campo como motor de la economía para salir sobre todo de esta recesión en la que probablemente se incurra oficialmente en unos días. Inversión social. Acá el gobierno hizo mucho énfasis en algo que también había puesto el acento cuando se dio a conocer el acuerdo con el FMI que no va a haber un recorte importante o exhaustivo en las cuentas que tienen que ver con la asistencia del Estado a los más vulnerables. Hay planes especiales anunciados, ¿no? Para sostener una red de contención. Claro, bueno, por eso la inversión social en este sentido, Silvi, aumentaría un 32%. Fíjate que aumentaría por encima de lo que el gobierno cree que será la inflación o pronostica será la inflación en 2019. Otro tanto pasa con seguridad social, los gastos vinculados al ANSES, un incremento del 35%, otro de los gastos que crecerían por encima de esta estimación oficial de inflación. Y seguimos repasando los números porque gasto en salud, que también tiene que ver con cubrir las necesidades de los vulnerables, crecería un 29%. Fíjate asistencia social y aquí se engloban también aquellos programas que están vinculados con la provisión de alimentos a los sectores más vulnerables. Los comedores. La asistencia social subiría un 29%, otro de los pocos rubros que podemos decir en cuyo gasto, porque se denomina gasto técnicamente, estaría creciendo por encima de la inflación. Y el gasto público total, y este fue el tema sobre lo que se trabajó finamente, incluso en el fin de semana, va a achicarse en un 7,7% para pasar a cubrir apenas el 20% del Producto Bruto Interno. Es un recorte muy importante del gasto, quizás mayor al que se esperaba. Acá tenés primero la transferencia de algunos gastos a las provincias, que hizo un recorte importante. Por ejemplo, los subsidios, el trasladar el control de Denor, de Sur a las provincias. Acá también en el recorte del gasto, lo vamos a ver más adelante, hay lo que es el recorte en el gasto de la obra pública. Porque si bien la obra pública va a crecer un 12%, cuando uno trabaja sobre un presupuesto en donde el peso va a perder valor por la inflación, lo que tiene que hacer es mirar cuánto crece en relación a la inflación. Si el gasto en obra pública me crece un 12%, pero la inflación es del 23%, eso significa que en realidad decrece en términos reales. Es como tu paritaria, si la inflación fue, o será del 35% según el gobierno, pero tu paritaria fue del 15%, quedaste a mitad de camino, no ganaste, ni siquiera pudiste acompañar el proceso de inflación. Pasa lo mismo cuando se hace un presupuesto, se traza restando el impacto de la inflación. Si restamos el impacto de la inflación, obra pública va a caer y va a caer de una forma contundente. ¿Cuál es la aspiración del gobierno? A que las obras que están en marcha se terminen y que también las nuevas se puedan concretar de inversión privada con los famosos PPP, participación pública-privada. Gasto en educación, atención porque esto va a suscitar un debate importante, ya lo avisaron algunos diputados en el Congreso. El gasto en educación va a decrecer, se va a achicar según el presupuesto de este año, un 0,5%. Pero insisto, sumale el efecto de la inflación. Estás hablando en realidad de un achique de casi el 24%. Es decir que aquí lo que van a recibir las escuelas y todo el gasto pensado, después veremos cada uno de los ítems, porque hay que entrar ministerio por ministerio y después ver en qué se recorta, pero en principio el gasto total en educación se achica y se achica en una proporción relevante. Vamos a repasar otros números. Gasto en transporte, bueno, ya sabemos, el gobierno avisó que la quita en subsidios va a persistir y por tanto también el traspaso a las provincias de todos aquellos gastos que tengan que ver con el sostén del transporte y del sistema del transporte. Acá, si bien el crecimiento es del 2,3%, insisto, cuando se le quita el impacto de la inflación, en realidad lo que tenés es una caída de 20 puntos en relación a lo que se destinó efectivamente este año. Es importante el recorte en gasto en transporte y también decir que hay un apartado, un texto dentro de la presentación del presupuesto que sostiene que las tarifas, por eso digo, me paso ahora al ítem que sigue, las tarifas van a aumentar a la par de la inflación, no por encima. Claro. Insisten en este discurso que se instaló a mediados de año de decir todo lo que venga ahora en aumentos, tarifa de luz, de energía, de gas, de transporte, incluso también se considera, va a ser a la par de la inflación. Claro, es para tratar de seguir con esta quita de subsidios en donde haya que hacerla, pero también para decir lo que crece va a ser porque crece el gasto por la inflación y por eso el gasto en energía también va a caer. Y acá, atención, porque esto es una novedad. Veníamos diciendo que en los anteriores presupuestos la gestión de los economistas macristas tenía como objetivo no hacer lo que se hizo en otros gobiernos, no poner un dólar objetivo a diciembre. Entonces daban un promedio, siguen dándolo, pero estas negociaciones que están teniendo con el Fondo Monetario Internacional dan también un nuevo sendero de proyección para tratar de calmar a los mercados. ¿Y cuál encontraron desde los economistas que ayudan o acompañan a Dujovne? En vez de poner un dólar a diciembre, como comúnmente se hacía, pusieron un dólar promedio para cada uno de los años en los que el Fondo Monetario Internacional va a estar involucrado. Si se cumple, obviamente, lo previsto. En principio, un promedio para el año próximo de tipo de cambio de 40 con 10. Hay que aclarar que ese 40 con 10 es un tipo de cambio mayorista, que de por sí el mayorista siempre está un peso por detrás de lo que a vos te venden los bancos. Es decir, que hoy el mayorista está un peso por detrás de lo que vos conseguís en los bancos. Si yo te muestro 40 con 10 como promedio, estamos pensando en un mayorista que podría tocar 42 pesos en diciembre, solo por hacer números. Si eso pasa, en diciembre del año que viene, y siguiendo los márgenes que tenemos hoy, el dólar de los pequeños ahorristas, el dólar minorista que se consigue en los bancos, estaría el año que viene, a fin de año, en torno a los 43 pesos. Y esto es importante, porque el dólar hoy marca muchos de los mercados que están paralizados. Por ejemplo, el inmobiliario, por ejemplo, la reconversión de los alquileres. ¿Cómo renegociás un alquiler? Bueno, estos son números que atañen a las economías domésticas, a las familias. Y en función de eso, se ha presentado un desgloseado de lo que se supone será el tipo de cambio en los próximos años. Fíjate, un promedio, Silvi, de 44 con 30 en 2020, con crecimiento económico. Un promedio de 48 con 20 en 2021, y ya el gobierno se entusiasmó y fue un poco más allá, con un dólar de 50 con 50 en promedio para 2022. Números que habrá que ver si se pueden llegar a cumplir. Gracias, Marta. Y difíciles de digerir para algunos. Muy difíciles.